Yo, estamos volando amigos La casa del loco hermano, mazocio afán Saltando la valla, cruzando la frontera ¿A dónde me llevan estas escaleras? Lancé los dados, 666, sin idioma me perdona ya esta lista de pecado Me gusta el mambo, el campo, me gustaría tener un lambo Vivir, yo lo estoy improvisando Hablando con mi hermano en la puerta de la Arcadia Bebiendo ginebra y fumando monofaria Drinking straight from the bottle, smiling normal bitches Those bitches don't wanna be bitches La lengua de las libras, los euros, los elotes y las pesetas Y hasta maravedíes, con un brasileiro y dos brasileiras Huyeron de la prostitución y las favelas Ahora entiendo aquello de que la vida es bella Y si no la vives tú, al final te vive ella Dejé largo tiempo mis tierras en barbecho Ahora siembro y recojo la cosecha Los deberes hechos, saco fecho Rompo el techo por derecho, macho Cuando no haya nadie que te escuche Cuando necesites que te achuchen Recuérdame 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 Cuando no haya nadie que te escuche Cuando necesites que te achuchen Recuérdame Recuérdame Yo siempre estoy allí Generally speaking, you could say I'm free Having what you need, I wonder who's the king I don't give a shit, no more drama, only dreams Thinking big and do it big, do it big I came back from the battle with no strutsis The head up and looking for new challenges I don't like getting high cause I'm feeling blue Thinking of you from my bask with reviews To my friends, we went to the same school You know both those non-written rules The same old game, there is nothing new That's why I said it like a Sophia Crew Cuando no haya nadie que te escuche Cuando necesites que te achuchen Recuérdame 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 Cuando no haya nadie que te escuche Cuando necesites que te achuchen Recuérdame 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 Siempre estuve allí Basocat Rudad Basocat Rudad Kurap Tel Pedra Geures Rak sun Fir ох Laure Hor